Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review del altavoz inalámbrico StageSound GoFree. El GoFree cuenta por un lado con un buffer con una potencia total de 25W RMS y hasta 40W PMPO, y por otro lado con dos tweeters acompañados de dos rayadores pasivos. Si por alguna de aquellas no tenéis clara la diferencia entre vatios RMS y vatios PMPO, por aquí arriba os dejo un vídeo donde lo explico rápidamente. Incluye una batería de litio con una capacidad de 4000 mAh, lo que nos proporciona una autonomía aproximada de unas 12 horas de uso ininterrumpido siempre y cuando tengamos el altavoz a volumen medio, y conseguiremos la carga completa en aproximadamente unas 2 horas y media. En este caso, el altavoz ya incluye la versión Bluetooth 5.3, por lo cual tenemos mucha menor latencia, mayor alcance y mejor optimización de batería que en versiones anteriores. El GoFree incluye tres modos de potenciación de sonido distintos. El modo de agudos para mejorar la claridad de las voces, el modo de graves que mejora la profundidad inmersiva para los bajos, y por último el modo normal que establece unas frecuencias mucho más equilibradas. A la hora de reproducir música, podremos hacerlo, como no, de forma inalámbrica a través de Bluetooth, pero en este caso también nos dan la posibilidad de hacerlo a través de cable, con un mini jack de 3,5 milímetros, y también a través de USB, teniendo la posibilidad de conectar un pendrive. El altavoz dispone de tecnología True Wireless, por lo cual podremos interconectar hasta dos altavoces GoFree al mismo tiempo para reproducir música en estéreo. Cuenta con el grado de protección IPX7, por lo cual podremos sumergirlo hasta un máximo de un metro de distancia durante un máximo de 30 minutos. Por último, lo tenemos disponible a un precio aproximado de unos 60 euros, aunque abajo, en la descripción, os voy a dejar un código descuento para que si lo compráis con él, os cueste alrededor de 45 euros. Y ahora sí chicos, una vez vistas las características, nos vamos al unboxing. Bien chicos, pues en cuanto al contenido de la caja, como podéis observar, va bastante completito. Por un lado, pues como no, principalmente tenemos por aquí lo que es el altavoz en sí, que como siempre, vamos a dejar ahora apartado para ver luego en detalle. Nos centramos ahora en los accesorios, donde tenemos por un lado la guía de inicio rápido, esta que tenemos aquí en varios idiomas, y por otro tenemos los cables. Nos incluye un cable de carga, en este caso el USB-C a USB-A, para poder realizar la carga del altavoz. Y por otro lado, nos incluyen también un cable mini jack de 3,5 milímetros, para poder conectar otro dispositivo por cable para reproducir música. Así que chicos, como veis, un unboxing bastante sencillo, y una vez visto esto, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver el altavoz en detalle. El altavoz tiene un peso de 500 gramos, y en cuanto a las medidas, hace 17,5 centímetros de ancho, 7,5 centímetros de alto, y 5 centímetros de grosor. En la parte superior del altavoz, vamos a encontrar la mayoría de controles físicos. Como veis, con un tamaño bastante grande, tenemos a izquierda y a derecha los botones de bajar y subir el volumen. Y en el centro, ya un poquito más pequeños, tenemos el botón de encendido y apagado, el botón de vinculación Bluetooth, y el botón de cambio de modo, para pasar del modo Bluetooth al USB o al cable. En la parte delantera del altavoz, encontramos la rejilla rígida que esconde lo que es el altavoz en sí, y justo debajo tenemos una barra LED, que se nos encenderá cuando esté el altavoz encendido, y dos botones a los lados. El de la izquierda es para activar o desactivar la luz LED, y cambiar de modo de iluminación. Y el botón de la derecha nos sirve para cambiar de modo de potenciación de sonido, entre el modo de graves, de agudos o el normal. En la parte trasera del altavoz, como podéis observar, únicamente tenemos el subwoofer. Por otro lado, en uno de los laterales, encontramos esta pequeña cuerda de piel para poder colgarlo de algún sitio. Mientras que en el otro lateral, encontramos esta tapa de goma hermética, la cual si abrimos, encontramos las conexiones con el USB-C de carga, el USB-A para conectar un pendrive, y el puerto mini jack de 3,5 milímetros. Finalmente, en la parte inferior del altavoz, encontramos estas cuatro pequeñas patitas de goma, para ayudar al apoyo y que no se mueva mientras está en funcionamiento. A la hora de realizar la vinculación Bluetooth del altavoz con nuestro teléfono móvil, el proceso va a ser muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, como no, es encender el altavoz. Para ello, vamos a mantener pulsado el botón de encendido hasta que veamos la luz LED encenderse. Como veis, se enciende, entra en el modo Bluetooth directamente, y el LED ya está parpadeando en azul. En este momento, si el altavoz está virgen, quiero decir que no está conectado a ningún dispositivo, no hace falta que hagáis nada más. En caso de que lo que queráis es revincular el altavoz, es decir, que ya esté conectado a un dispositivo, y queréis conectarlo a otro, lo que deberéis hacer es entrar en el modo de vinculación Bluetooth, pulsando el botón central. Pero en este caso, como yo no tengo el altavoz vinculado a otro dispositivo, directamente, una vez estamos en este punto, pulsamos el botón Bluetooth del teléfono móvil, y como lo veréis, rápidamente, si nos esperamos unos segundos, nos va a aparecer directamente el Stage Go Free. Lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar, y tras unos segundos, como veis, queda perfectamente conectado y listo para utilizarse. Ahora, como siempre, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Como siempre os digo, para vosotros jamás va a ser lo mismo escuchar un altavoz en directo, como lo tengo yo ahora mismo, que escucharlo a través de un vídeo, pero por lo menos os hacéis una idea del sonido del altavoz. En este caso, para la prueba, como siempre, vamos a empezar con el volumen al 50%, y luego, más o menos a mitad de canción, vamos a ponerlo al 100%. Por otro lado, vamos a hacer la prueba con el modo de graves, ya que creo que es el que más se acopla a la canción que vamos a poner. Así que, sin más dilación, ¡vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!